Con esta imagen, con este fotón, ella es Carla, cuando estaba en París. La vemos acá, Carla Zelaya, es su apellido, en Machu Picchu. Y la vemos en otro momento, en uno de los parajes de su viaje al Perú. Ella vino con su esposo, con su pareja, en realidad, su novio, no su esposo, su pareja. Vinieron ambos a hacer turismo a nuestro país. Y finalmente, algo extraño ocurrió. El novio retornó, acompáñame a la cámara, retornó el novio a Europa, donde vivían, porque ellos habían venido de Londres. Pero ambos eran ciudadanos españoles, es decir, peruano español el novio y ella hondureña española. Pero nunca regresó Carla a Europa, donde estaban establecidos. A partir de fines de septiembre, hubo una serie de preocupaciones alrededor de la desaparición de Carla. Y hoy, tenemos información que podría haberse hallado una respuesta en relación a dónde está Carla Zelaya. La información que tenemos, preliminar, porque es una noticia en desarrollo, vamos a ir en vivo a este lugar. Y ya se van a dar cuenta de por qué estamos señalando que esta es una historia escalofriante. Nos cuenta que el novio, la pareja, que regresó solo a Europa, habría tenido contacto con el hermano de Carla. Y habría habido una presión para que este le confiese que había pasado con Carla. Vamos a ir directamente con Jason Latorre, que tiene información donde se está realizando el trabajo policial y fiscal de búsqueda. Jason, ¿cómo estás? Ya no puedo decir buenas noches, pero tú tendrás la información en detalle, porque nos ha generado, la verdad, mucha preocupación por las respuestas que se puedan encontrar esta noche. Jason, adelante contigo. Hola, Mónica. Así es, ¿cómo estás? Bueno, lo que fue un viaje de vacaciones a Perú desde Londres terminó en esta fatal noticia, en este fatal desenlace. Y es que la Policía Nacional, luego que esta persona de nombre Jorge Alfredo Minaya Garay, de 46 años, confiesa, según la información que se tiene, al hermano de la víctima, Carla Xiomara Zelaya Godoy. El hermano de ella es Erick Zelada. Como bien lo mencionabas, ante tantas presiones, él se llega a comunicar con el presunto asesino Jorge Minaya. Y luego de tanta insistencia, finalmente le confiesa que en ese viaje a Perú, primero fue que viajaron hacia el Cusco, el día 13 de septiembre aproximadamente. Y el día 21, más o menos, ya estaban por aquí de vuelta en Lima. Vinieron a este lugar, estamos en la asociación Villa Nazaret Lomas de Carabahillo, porque en ese inmueble que vemos cercado vive la abuela de Jorge Minaya. Supuestamente venían a visitarla, ese día, que fue un 22 de septiembre, recordemos que ella tenía que volver a Europa el 25. Estaban ya en sus últimos días de estadía aquí en Lima, y venían a visitar a la abuela de su enamorado. Esa fue la última vez que ella, hablamos de la víctima, Carla Zelaya, tuvo contacto con su familia. Su familia no supo más, entraron en desespero, y aparentemente ese día habría sido asesinada en este inmueble. Ya la policía ha estado realizando trabajos de excavación de búsqueda, porque ya tenían información luego que el hermano de la víctima se comunicara con la Policía Nacional de Perú. Ya habían interpuesto una denuncia la familia de Carla Xiomara aquí en Perú por esta desaparición. Se comunica el hermano de Carla, hablamos de Eric Zelaya, con la Policía Nacional y le comenta lo que había conversado con el presunto asesino. En este caso el asesino confeso de su hermana. Y le señala a la policía que había indicado esta dirección como el punto de partida de este presunto homicidio, que habría perpetrado, hablamos ya casi a finales de septiembre. Este sujeto, luego de haber cometido este crimen, sale del país. Hay un registro migratorio en el que se observa que Jorge Alfredo Minaya Garay sale del Perú con rumbo a Chile el 1 de octubre. De aquí viaja hacia Londres con escala en Brasil, y es en este país, en Londres, donde se encontraría. El perú ha aparentemente desaparecido, porque según lo que le comentó, lo que le confesó al hermano de la víctima, él huyó y no sabe qué hacer. Dice que se quiere hasta suicidar. Son palabras sexuales que él le habría indicado al hermano de la víctima, de su pareja. Y bueno, lo que sí le pudo detallar es que el cuerpo de su enamorada se encuentra aquí, en este lugar. Ya está claro entonces que una vez que él comete este crimen, huye del Perú con rumbo hacia Londres. Y en la casa donde ellos estaban establecidos, en Europa, él evidentemente, ni bien ha llegado a este país, en Inglaterra, saca todas sus cosas y fuga. Todo parece que, por ahora, él está con destino, con ubicación desconocida. Las autoridades ya lo están buscando, pero se van atando todos los cabos. La Policía Nacional está aquí, personal de criminalística también ya llegó, personal de la División de Desaparecidos también están aquí trabajando, porque ya se halló una bolsa de color azul y emana un olor fétido. Todo parece indicar que sería entonces el cuerpo de Carla Xiomara Zelaya Godoy. Una noticia realmente trágica para la familia de esta mujer hondureña que está lamentando este viaje a Perú, que tenía como finalidad nada más que conocer un poco el país y acabó en esta lamentable noticia, en esta fatídica noticia, Mónica. Jason, bueno, muchas gracias por la información. Tenemos claro que ha habido, por lo menos inicialmente, y por eso la policía ha ido directamente a buscar en el lugar exacto donde estaría, y lo vamos a todavía dejar en condicional, enterrado el cuerpo de Carla Zelaya. Y que el presunto autor de este crimen habría sido el propio novio, la propia pareja, que desde el momento en que retornó solo, porque tenían además ticket de regreso ambos para una fecha determinada, generó alta sospecha en la familia de Carla Zelaya. Una situación increíble. Esperemos de verdad tener más información sobre qué pasó, lo que dice la familia de la pareja, qué está pasando con este ciudadano peruano español. Decía también el hermano, solamente para finalizar, que estaba muy molesto con las autoridades españolas porque no les estaba haciendo caso. Él tiene un pasaporte español también, así que ojalá que pueda ser rápidamente ubicado y que pueda comparecer ante la justicia. La sospecha es muy grande. Vamos a cambiar de tema.